En la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, encabezó una ceremonia fúnebre en honor a los siete policías asesinados el sábado en una emboscada narcoterrorista en la provincia cusqueña de la Convención. Durante el homenaje póstumo a los agentes, la presidenta expresó su respaldo a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas para continuar en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y la más decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Braem y en todo el territorio nacional. No permitiremos más muertes ni más violencia. Queremos paz, queremos desarrollo y amamos la vida. Boluarte manifestó su rechazo a la violencia que sacude el Braem, donde el narcotráfico coexiste en alianza con los últimos remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. La justa demanda de nuestra población, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho y construir juntos, juntos, unidos en un solo corazón, un país más justo, más equitativo, más fuerte y más desarrollado". Los hechos que siguen en investigación tuvieron lugar cerca del poblado Natividad, en plena zona del Braem, que vive en estado de emergencia desde hace más de una década. La policía informó en redes sociales que los fallecidos son los agentes Alfredo Loaiza Carvajal, Luis Serrón Palacios, Wilder Eliseo Conozco, Iván Muñoz Fasabi, Sandro Villegas Coraígua, Williams Quispe Anshay, Saúl Huargo Samaniego y el único sobreviviente que resultó herido es el capitán Edwin Mego Villogas.